Este es delicado para todas las chicas Nando Boom se lo va a dedicar En un amor profundo Claro me voy a decir Yeah, si Mami tu sabes que te amo, tu sabes que te quiero Cuando estoy contigo mas me siento muy cerca del cielo Eso es verdad que tu eres mi lucero Eso es verdad que te quiero, te quiero Por guachamana si tu sabes que te amo Por guachamana si tu sabes que te quiero Cuando te hablo mas me dices borracho Cantando tu me estas flaco, mi flaco Por mi, 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 mami Tu sabes que te amo, tu sabes que te quiero Cuando estoy contigo mas me siento muy cerca del cielo Eso es verdad que tu eres mi lucero Eso es verdad que te quiero, te quiero Por guachamana si tu sabes que te amo Por guachamana si tu sabes que te quiero Cuando te hablo más me dices borracho Ganando pum, me estás flaco, mi flaco El amor, yo creo en el amor 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 Cariño, sabes que te quiero Te quiero, sabes que te amo Eso es verdad, que tú eres mi lucero Cuando estoy contigo me siento cerca del cielo Mi amor, no me trates así Nunca creí enamorarte de ti El amor, yo creo en el amor El amor, yo creo en el amor El amor, yo creo en el amor Nunca creí enamorar de ti Por eso mami te cantarás feliz Nunca creí enamorar de ti Por eso mami te cantarás feliz Con para mí que el amor, yo creo en el amor Quiero besarte mami, quiero abrazarte mami Quiero dejarte mami, quiero besarte mami Tu sabes que te quiero, eso me lo sabes El amor yo creo en el amor El amor yo creo en el amor El amor yo creo en el amor Nunca te iba a enamorar de ti Por eso mami te canto ahora feliz Nunca te iba a enamorar de ti Por eso mami te canto ahora feliz El amor yo creo en el amor 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 Recomo en los muchachos, recomo en los mujeres Tratarte de ignorarme, soy incapaz de enloquecer ¿Qué pasa si te digo que tu novio quiero ser? Cualquier cosa mami soy capaz de cometer Mami tu sabes que te amo, tu sabes que te quiero Cuando estoy contigo mami siento muy cerca del cielo Eso es verdad que tu eres mi lucero Eso es verdad que te quiero, te quiero Por guachamana si tu sabes que te amo Por guachamana si tu sabes que te quiero Cuando te hablo mami dices borracho Y andando pum me esta placo mi placo Por bye 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 mami Tu sabes que te amo, tu sabes que te quiero El amor yo creo en el amor 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 Y es cariño sabes que te quiero Te quiero, sabes que te amo Eso es verdad que tu eres mi lucero Cuando estoy contigo me siento cerca del cielo Mi amor no me trates así Nunca creí enamorarte de ti No me siento bien si no es por ti El amor yo creo en el amor El amor yo creo en el amor Nunca creí enamorarte de ti Por eso mami te canto a la feliz Mi amor yo creo en el amor No me siento bien si no es por ti No me siento bien si no es por ti No me siento bien si no es por ti En el amor yo creo en el amor